Aún en la tormenta Aún cuando arrecié el mar Te alabo, te alabo en verdad Aún lejos de los míos Aún en mi soledad Te alabo, te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo Pues tú eres mi heredad Te alabo, te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo Pues tú eres mi heredad Te alabo, te alabo en verdad Aún sin muchas palabras Aún cuando no sé alabar Te alabo, te alabo en verdad Aún sin muchas palabras Aún cuando no sé alabar Te alabo, te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo Te alabo, te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo Te alabo, te alabo en verdad Pues solo a ti te tengo Señor Pues tú eres mi heredad Te alabo, te alabo en verdad 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 Gracias por ver el video